Hola amiguitos youtubers, pues se encuentren bastante, bastante bien, hoy les traigo este nuevo video y como podemos ver aquí tenemos este dispositivo, es un iPhone X normal el cual el dispositivo se encuentra desactivado, ok una cosa muy importante que nosotros tenemos que realizar es, o que revisar, perdón, es primeramente ponerle un chip al dispositivo, en ese caso es un iPhone X normal, este teléfono tiene iOS 14, o si no mal recuerdo tiene iOS 14, pero este proceso lo podemos realizar tanto en iOS 14 como en iOS 15 sin necesidad de realizar Jailbreak, ok, en este punto como puedes ver aquí en la parte de arriba tenemos un chip adentro y nos dice el nombre de la operadora, que en este caso está el CEL, este equipo pues viene liberado de fábrica, ok, si tú siempre tienes que revisar primero, tienes que ponerle un chip, si al ponerle el chip te dice activación necesaria, este significa que el dispositivo no se encuentra liberado de red, así que para eso no les va a servir este método, siempre tienen que ponerle primero un chip y verificar que arriba diga el nombre de la operadora y de esta manera le podemos hacer un bypass full con señal que es lo que vamos a realizar en este caso, con la aplicación Deep Deep Program tanto en Mac y como en Windows, en este caso como ya saben en Windows salió una versión pero estaba, se está actualizando todavía, ahorita no está publicada todavía lo que es la versión final para Windows, ya que este pues bueno está en proceso de actualización, ahorita solamente la podemos obtener en Mac como en este caso no tenemos una Macbook tal cual, lo vamos a instalar como en el anterior video, el cual vamos a hacer la instalación limpia de lo que es Mac OS en un disco duro externo o en el mismo disco duro interno que tienen en su máquina, ya sea creando una nueva partición en el disco y ahí instalando el Mac OS, Mojave o Larila, ok en la descripción van a estar todos los archivos que van a tener que descargar para poder hacer este proceso, ok, como primer punto amigos, muy muy importante siempre vamos a, como primer punto vamos a irnos a lo que es Google Chrome y vamos a descargar lo que es Balena Etcher, así que para esto vamos a escribir Balena Etcher en Google y nos vamos a ir a lo que es la primer página oficial, ok, como puedes ver es esta de aquí, en este punto amigos simplemente le vamos a dar en descargar para Windows y vamos a descargar lo que es el instalador, simplemente lo vamos a abrir como cualquier otro programa en nuestra computadora, ok, así que vamos a esperar un poquito, simplemente vamos a esperar a que se termine la descarga y vamos a abrir lo que es la aplicación, ok, aquí al abrir lo que es la tool simplemente le vamos a dar a aceptar, vamos a esperar a que se instale lo que es la herramienta, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a que cargue lo que es la aplicación, como puedes ver aquí pues ya nos cargó lo que es la herramienta, ok, en este punto es muy importante que ustedes también descarguen obviamente el Mac OS, Mojave o Larila que estará aquí en la descripción de este vídeo, el cual es compatible con la gran mayoría de BIOS, pero bueno en este caso yo lo tengo aquí descargado, este es el archivo que tenemos que seleccionar, le vamos a dar en abrir y aquí vamos a seleccionar la memoria USB, ok, vamos a instalar una memoria USB en este caso tengo esta memoria de 32 GB en la cual vamos a instalar, o vaya la redundancia el instalador de Mac OS Mojave, ok, y en este caso amigos lo vamos a instalar el sistema en este disco duro sólido, en este disco duro externo, que lo vamos a conectar mediante un cable USB de tipo USB a SATA, en este caso 3.0, pero es una opción, si tú no tienes disco duro externo e inclusive lo puedes instalar en otra memoria USB o lo puedes instalar en tu disco duro interno, pero con el riesgo de que tu máquina Windows se dañe y tengas que volver a formatear e instalar Windows, o si no tienes que crear una partición nueva e instalar el sistema operativo de Mac en esa partición de tu disco duro interno, ok. Espero haberme explicado, si no tienes un poquito de conocimiento en esta parte puedes buscar en un tutorial en YouTube o en Google como crear una partición de tu disco duro interno en el cual pues tienes que reducir un volumen y en esa partición es la que vamos a trabajar para hacer este proceso, ok. En este caso yo lo voy a hacer en este disco duro externo para no dañar los archivos que tenga la memoria del disco duro interno ya que son muy importantes. Bueno, una vez haberles dicho esto, es muy importante amigos, vamos a seleccionar lo que vamos a conectar, perdón, lo que es la memoria USB a lo que es la computadora, ok. Conectamos ahí el pendrive a la compu y aquí simplemente vamos a seleccionar lo que es la Kingston, que en este caso pues es la memoria USB de que hemos conectado en lo que es la máquina, ok. Seleccionamos lo que es la memoria USB y le vamos a dar en Select y en Flash, ok. En este punto amigos simplemente le vamos a dar en Sí. En este punto es muy importante que ustedes solamente esperen a que termine este proceso, después de terminar la barrita les va a decir que va lidando y pues bueno va a volver a cargar lo que es el proceso, ok. En este punto simplemente como les comento es cuestión de esperar aproximadamente unos 10-15 minutos se puede demorar el proceso dependiendo las características de tu computadora y recuerda que pues bueno en la descripción van a estar todos los archivos para que los descarguen, lo que es Mac OS Muriela Mojave, Valena Etcher y las herramientas que vamos a utilizar para hacer el Bypass Premium, ok. Que pues bueno es muy importante que vayan y las descarguen que estarán aquí en la descripción. Así que bueno en este punto simplemente es cuestión de esperar y ya cuando esté terminando este porcentaje o que termine yo regreso con ustedes, ok. Como pueden ver aquí ya terminó de flashear lo que es la memoria USB y ahora lo que vamos a tener que hacer es conectar lo que es el disco duro por USB, ok. En dado caso que no tengas el disco duro para instalar aquí el sistema puedes hacerlo en tu mismo disco duro físico o crear una partición nueva y ahí mismo vamos a instalar el sistema, pero tengan cuidado de que puede que borren el sistema donde tienen instalado Windows y van a batallar después, ok. Van a tener que formatear su computadora. Así que bueno lo que vamos a hacer es conectar este disco duro a lo que es la computadora por mediante USB. Así que lo vamos a conectar en este punto de aquí, ok. Y como pueden ver ahí yo ya lo tengo conectado, ok. Ahora vamos a reiniciar lo que es la computadora. Vamos a reiniciarla normalmente y al reiniciarla, en este caso varía según la computadora que ustedes tengan. Puede ser F9, F10, F11, F12, escape o la tecla suprimir. En este caso es F12 para ingresar a lo que es el menú de la BIOS. En este caso, perdón, es F2 o F12 dependiendo, ¿no? En este caso vamos a esperar un poquito a que cargue aquí el menú. Ok, como puedes ver aquí nos sale el menú en el cual nosotros queremos arrancar. Puede ser F2 directamente para que los mande a la BIOS como es en este caso, ok. Aquí lo que es la BIOS amigos es muy muy importante que seleccionen las opciones que van a estar en la descripción decidido en el blog de notas. Les repito, en un archivo que es la configuración de la BIOS, ahí van a venir todas las configuraciones que tienen que hacer. Como primer punto, es importantísimo que aquí en la secuencia de boteo es seleccionen UEFI, que es el tipo de partición que necesita la computadora para correr macOS. Así que van a seleccionar UEFI, aquí donde dice aquí pues lo podemos habilitar. Aquí hay otra opción, no recuerdo bien cuál era esta de aquí. Aquí en SATA, aquí pueden seleccionar RAID o SATA o SATA directamente. En este caso déjenlo como RAID, no importa tanto. Aquí sí es importante que habiliten SATA, eso es demasiado, me mencioné importante. Aquí simplemente son configuraciones opcionales. Aquí pueden ver, yo les estoy mostrando toda la configuración de la BIOS para que la vean. Aquí pueden variar un poco, pueden utilizar la tarjeta gráfica de Intel, que es la que viene por defecto en el procesador, o la que tengan aparte, la dedicada. En este caso a T-RADIUM, pero pues bueno, la vamos a dejar en automático. Tampoco no es tan necesaria esa parte. Aquí donde dice la seguridad del boteo, aquí es muy importante que la vayan a dejar desactivada para que les vaya a funcionar de manera correcta. Estas opciones ya no son tan necesarias. Aquí vienen más opciones que nosotros podemos configurar, pero la importante era esa. Y obviamente la virtualización. Aquí tienen que habilitar enable virtualización, en este caso de Intel, y también esta opción si es que las traen. Y si no, simplemente habiliten la virtualización o igual prueben. También pueden probar desactivándola, ¿ok? Yo les comento para que no vayan a tener ninguna opción. Lo más importante es la virtualización. La segunda es lo de deshabilitar lo que es el boteo. En esta parte de aquí, en la seguridad del boot, aquí lo vamos a dejar desactivado. Y en lo que es la opción SATA, que es esta parte de aquí. La tenemos que habilitar. Y UEFI. Con esas configuraciones van a poder correr el sistema sin problema, ¿ok? Igual, les voy a dejar el archivo de bloques de notas en la descripción. Aquí ya simplemente podemos darle el escape para que se guarden las configuraciones o F10, dependiendo de las videos que tengan. Y van a guardar los cambios y van a reiniciar. Cuando reinicie, van a presionar lo que es la tecla F12 para que los mande al menú de boteo. Aquí, como puedes ver acá, nos va a decir que nos va a mandar al menú de arranque, en el cual nosotros vamos a seleccionar la memoria USB. Si se fijan, es esta de aquí, en la UEFI. En la UEFI es la USB donde instalamos, donde vamos a flashear. Le vamos a dar Enter. Y aquí, en este punto, amigos, va a empezar a cargar el menú de lo que es Olarila, ¿ok? Como pueden ver aquí, ya les va a cargar lo que es el sistema, en el cual nosotros vamos a instalar el sistema. En este caso, a mí me parecen varios Windows acá, porque yo tengo varios discos duros externos, pues, instalados en la máquina o conectados. Lo que a nosotros nos interesa es donde dice, Boot Mac OS Install from Olarila Mojave. Le vamos a dar Enter. Y aquí, en este punto, amigos, va a empezar a cargar lo que es esta ventana, esta información. Así que, bueno, puede que en algunas personas se les quede pegado en este punto. Puede que les falte alguna configuración de la BIOS, que es lo más probable. O que tal cual, su tarjeta madre no acepte tal cual la configuración y pues vayan a tener problemas. Así que, de preferencia, amigos, siempre revisen el archivo que lo voy a dejar en el blog de notas aquí en la descripción, en el cual vienen todas las configuraciones necesarias para hacerlo. Y, pues, bueno, puede ser que también, si se les queda en este punto, que no se haya descargado bien el archivo de Mac OS Molarila. Así que, vuelvan a descargarlo, desactiven su antivirus y vuelvan a descargarlo para que lo descargue de manera correcta. Así que, bueno, aquí, como pueden ver, ya va a iniciar lo que es el sistema de Mac OS Mojave o Larila, que es una versión modificada para poder ser instalada en estas computadoras. Y, como les digo, amigos, realmente funciona bastante bien. En este caso, va un poquito rápido, ya que las características de la computadora son bastante buenas. Y, pues, podemos correr el sistema rápido, aparte de que lo tenemos en, bueno, o lo vamos a instalar en el disco duro de estado sólido, ¿ok? Aquí simplemente, amigos, va a ser cuestión de esperar y de tener un poquito de paciencia. No se desesperen. Y, como les digo, todos los archivos que van a necesitar van a estar en la descripción de este video para que vayan y los descarguen. Y también, aprovechando, recuerden que en la descripción les voy a dejar mis redes sociales, mi WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter. Les voy a dejar todas mis redes sociales en las cuales ustedes pueden seguirme y contactarme para cualquier duda o procesar este cierto serial, ¿no? Aquí, como pueden ver, ya va a empezar a cargar lo que es el menú para hacer la instalación del sistema, ¿ok? Aquí simplemente vamos a tener que configurar lo que es lo mismo, lo básico, el idioma. Simplemente le vamos a dar Español. Le vamos a dar Siguiente. Vamos a esperar un poco. Le vamos a dar Continuar, Continuar, Aceptar. Y aquí, si se fijan, no nos sale el instalador. Lo que tenemos que hacer es darle en Utilidades, Utilidad de Discos. ¿Ok? Espero que se alcance a ver bien ahí. Aquí le vamos a dar en Visualización, Mostrar todos los dispositivos. ¿Ok? Aquí tienen que tener mucho cuidado, amigos, ya que si lo hacen mal, pueden borrar el disco duro interno en el cual tienen Windows y, pues, van a batallar después. Aquí, en este caso, aquí me dice el interno, que es el que yo tengo de 240 GB. Aquí es donde tengo el Windows, así que este no lo voy a borrar. Como les decía, aquí tenemos el externo, que es el Sandisk, que es el de 32 GB. Aquí tenemos el Kingston, que es la memoria USB, y este es otro disco duro externo que yo tenía. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar el Sandisk, que es el que conectamos mediante USB, el disco duro externo. Y aquí le vamos a dar en Borrar y vamos a seleccionar, muy, muy importante, que diga Mac OS Plus con registro. Este es el tipo de formato de la partición. Este es muy, 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 muy importante. ¿Ok? Mac OS Plus con registro. Aquí lo pueden dejar registro en Mark MBR o mapa de particiones GIT. Vamos a dejarlo como mapa de particiones GIT. Y aquí le vamos a poner Mojave. ¿Ok? Solamente para identificar que aquí es donde vamos a tener el disco. Vamos a darle en Borrar. Y aquí, como puedes ver, se va a empezar a borrar el disco duro externo tal cual. Y se va a crear con la partición que seleccionamos. ¿Ok? Le vamos a dar a Aceptar. Ya podemos cerrar la ventana de utilidad de discos. Y aquí simplemente vamos a seleccionar Mojave, que es la partición que creamos, del disco duro externo. ¿Ok? Como pueden ver aquí, se va a tardar aproximadamente 17 minutos, 15 minutos, en lo que se instala el sistema tal cual. ¿Ok? Así que ustedes aquí deben de tener paciencia. Simplemente es cuestión de esperar a que termine. Y, pues, bueno, obviamente ya cuando termine yo regreso con ustedes. ¿Ok? Ya inició el sistema. Ya se reinició. Ahora simplemente vamos a hacer la configuración del idioma. Las configuraciones iniciales del sistema operativo. ¿Ok? Aquí podemos cambiar según el país. Simplemente vamos a hacer las configuraciones iniciales, como siempre. No transferiré ningún dato. Le vamos a dar en Configurar más tarde. En Omitir. Y aquí le vamos a dar en Aceptar los términos. Aquí tenemos que poner un nombre y una contraseña. ¿Ok? Y vamos a esperar a que inicie el sistema operativo. Simplemente le vamos a dar Continuar. Tienen que tener mucha paciencia, ya que puede que sea demorado en su caso. Así que, bueno, le vamos a dar aquí Continuar. Y simplemente vamos a esperar a que termine el proceso. Aquí, como pueden ver, estamos en el grupo de Telegram, en el cual estará en la descripción de este video para que vayan y se unan al canal, al grupo, perdón. En el cual ustedes pueden hacer cualquier pregunta, pueden adquirir algún servicio con las personas del staff o pueden descargar, por ejemplo, a las aplicaciones. En este caso, si nosotros escribimos diagonal staff y le damos Enter. Aquí les van a salir las personas que son autorizadas en este grupo para procesar seriales, rentar plataforma y darles algún servicio. ¿Ok? Así que, bueno, como puede ser, Saul Antonio, Eric Unlock, Androtec, Androtec MX, perdón, Ibel Unlock, Alexis también, Grinda Unlock, Café. Así que, bueno, estas personas que son las autorizadas pueden agregarlos o procesarles algún serial en el grupo. ¿Ok? O directamente también conmigo en mi WhatsApp, Telegram o Instagram, que estará aquí en la descripción de este video. También aquí en el grupo pueden escribir diagonal tools y van a encontrar todas las aplicaciones actualizadas para lo que es tanto para Windows como para Mac OS. ¿Ok? Aquí, como puedes ver, aquí nos van a salir las listas de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar en la plataforma Developers Team. Simplemente lo que vamos a hacer en este caso es darle en DT Pro y nos va a mandar a lo que es DT Pro RAM para descargar lo que es la aplicación, en este caso, para Mac. Simplemente escribimos DT Pro RAM y vamos a descargar la versión 4.0, que es la versión más actual por ahorita. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer ahora es instalar lo que es la aplicación DT Pro RAM. Así que simplemente vamos a abrir el instalador, que es la versión 4.0. Vamos a seleccionar el disco en el cual vamos a instalar lo que es la herramienta y vamos a escribir lo que es la contraseña que habíamos configurado anteriormente. ¿Ok? Aquí simplemente vamos a esperar un poquito a lo que termine lo que es la instalación de la herramienta. Obviamente en la descripción también va a estar el link para que puedan ir y descargarla. ¿Ok? En lo que se descarga, lo que es la tool, vamos a poner el dispositivo en modo DFU. ¿Ok? Para ponerlo en modo DFU, si ustedes batallan un poco, pueden descargar la versión de CheckRain RG, que estará aquí en la descripción de este video, para que puedan poner el dispositivo en modo DFU de manera rápida y sin batallar tanto. Si se fijan aquí en aplicaciones, ya tendríamos lo que es la aplicación DeepTipro RAM. No es necesario instalar dependencias en esta versión 4.0. Va a funcionar sin ningún problema. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es poner el teléfono en modo DFU para sacar lo que es el archivo de activación. ¿Ok? Así que lo que tenemos que hacer es presionar volumen más, volumen menos y encendido para que se ponga este modo. Y cuando el teléfono se apague, amigos, se apague la pantalla en negro, vamos a hacer lo siguiente. Volumen menos y encendido. Y soltamos encendido y dejamos solamente volumen menos abajo. Y en este modo tiene que entrar a lo que es modo DFU. Si se fijan aquí el teléfono acaba de prender, entonces no se hizo de manera correcta. Si nosotros abrimos lo que es la aplicación DeepTipro RAM, aquí podemos ver que nos dice que ingresamos el dispositivo en modo DFU. Así que lo vamos a volver a hacer. Volumen más, volumen menos, encendido. Aquí el teléfono se va a apagar. Vamos a esperar un poquito. Se tiene que apagar. Y después presionamos volumen menos y encendido 4 segundos y después solamente volumen abajo. Puede que batallen un poquito al ponerlo, ya que sí es un poquito tardado. Pero como puedes ver ahí, ya ingresó a modo DFU. Volumen más, volumen menos, solamente power. Y va a salir el menú de apagar. Lo de aquí siguen dejando volumen, perdón, el botón de power y se va a apagar. Cuando se apague, esperan un segundo y luego presionan volumen menos y encendido al mismo tiempo. 4 segundos, 1, 2, 3, 4. Sueltan power y dejan volumen abajo presionado. Y los va a mandar a modo DFU, que es pantalla negra. Ok, cuando ya esté en modo DFU, amigos, aquí, como puedes ver aquí en la herramienta. Vamos a cerrar iTunes, ya que se abre. Nos aparece lo que es el SIT. Ok, aquí con el SIT, que está en la parte de aquí de arriba. Este SIT, pues es único en cada dispositivo. Ok, así que ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle donde dice verificar DFU. Y automáticamente en este proceso, en este caso, debe de salir successfully Brutal Force exitoso. Ok, aquí el dispositivo ya está en modo Puff en DFU, Fuerza Bruta o Brutal Force, como le quieran comentar. Ok, si en algún dado caso les da un error al ponerlo en Fuerza Bruta, que es darle en verificar DFU, lo que tienen que hacer es volver a poner el teléfono en modo DFU y volver a intentar. Ok, en este caso lo hace a la primera, así que pues sin ningún problema ya lo puse en Fuerza Bruta. Bueno amigos, como ustedes en dado caso no van a poder procesar ustedes el serial, ya que ustedes no tienen la plataforma. Si tú quieres alquilar la plataforma, obviamente tiene un costo mensual. En la descripción también va a estar mi WhatsApp y Telegram para que puedan contactarme. En esta plataforma pueden hacer muchos servicios premium, no solo Bypass, en este caso con Duty Pro RAM. Pueden hacer MDM, Bypass Low, Minacris con Full Señal y Remover Pro en Windows. Podemos hacer muchas más cosas, scripts para, ya ustedes saben que pueden hacer, con la ficha médica de los dispositivos, número en pantalla. Cuando están desactivados y te aparece el número de pantalla, nosotros podemos hacer este tipo de procesos. Ok, solo les comento para que ustedes conozcan los servicios que ofrece lo que es la plataforma Developer Steam. Ok, aquí en este punto amigos, nosotros podemos procesar lo que es el SIP. Para esto, ustedes tienen que contactar obviamente a los resellers del grupo de Telegram o directamente a mí, en lo que es WhatsApp o Telegram. Ok, después de haberles dicho esto, que es muy importante, aquí en el apartado de lo que es Bypass RAM, aquí vamos a poder procesar lo que es el SIP del dispositivo. Aquí simplemente lo vamos a ingresar y le vamos a dar tanto para Mac como para Windows. Son cosas separadas. Si tú procesas en Mac, solamente el dispositivo va a estar registrado en la aplicación de Mac y en Windows, pues solo en Windows. Solo que ahorita, pues en Windows está en mantenimiento la aplicación. Así que no la podemos utilizar, solamente en Mac OS. Así que aquí simplemente, pues vamos a pegar lo que es el SIP del dispositivo y lo vamos a pegar aquí y le vamos a dar en registrar. Ok, en este caso yo ya lo registré, así que no es necesario que lo vuelva a registrar. Una vez registrado el serial, ya pueden utilizar lo que es la herramienta DPD Pro RAM en lo que es Mac. Así que bueno, ahora lo que le vamos a hacer es darle donde dice Flip RAM. Y pues bueno, en este caso amigos, sin ningún problema va a empezar a realizar el proceso. Ok, si a ustedes les sale algún error, o bueno, no error, sino les va a decir que el dispositivo no está registrado, que el SIP se tiene que registrar y que contacten a los administradores. En este caso amigos, ustedes tienen que mandarme un WhatsApp. Aquí en la descripción va a estar mi WhatsApp oficial o mi Telegram o en el mismo grupo de Telegram que les comentaba anteriormente. Ustedes pueden mandar un mensaje por ahí y ahí se les va a procesar el serial. Ok, ya sea directamente a mi Telegram personal o al grupo con las personas del staff, los resellers oficiales. Ahí ustedes pueden contactar cualquier servicio. No nada más Bypass Passcode en lo que es DPD Pro RAM, sino también pueden utilizar MDM, USB Patch, Bypass Hello y muchas más cosas. Ok, no nada más esto, pero bueno, ustedes ya para que no vayan a ser estafadas ni mucho menos por terceras personas, pueden contactarme directamente a mí o en el grupo de Telegram que es el oficial que estará aquí en la descripción del video. Ahí con los resellers diagonal staff, ahí pueden contactar a cualquier persona autorizada para venderles o procesarles más bien lo que es el serial. Ok, el SIP en este caso. Bueno, una vez dicho esto, amigos, que es muy, muy importante, el teléfono en este caso tiene pantalla quebrada de una parte de una línea, por eso es que se prende solamente esta franja. A ustedes se les va a quedar en pantalla negra totalmente y en este caso está ejecutando un exploit para sacar lo que son los archivos de activación del dispositivo. En este caso, en este punto, más bien no tienen que hacer más nada, simplemente es cuestión de esperar un poco para que saque correctamente los archivos de activación. Ok, ahorita vamos a verificar cómo es que los archivos están correctamente creados. Ok, así que en este punto simplemente vamos a esperar un poco. Puede que se tarde un par de segundos, como puedes ver aquí. Proceso terminado con éxito. Bypass código disponible ahora. Ok, en este punto simplemente le vamos a dar OK y ahora le vamos a dar donde dice Passcode Backup. Ok, a nosotros darle, nosotros abrimos Finder y Documentos. Aquí en Documentos no tenemos nada, está totalmente vacío. Ok, dentro de esta de Documentos es donde se va a crear la carpeta con el mismo nombre del ESIT, que es el que está aquí en la parte de arriba con esta serie de números y dígitos y letras, perdón. Así que le vamos a dar en Passcode Backup. Ok, en este punto, como puedes ver aquí abajo, se empieza a crear lo que es la carpeta con los archivos del ticket de activación. Ok, dentro de ella se tienen que estar creando unos archivos que son importantes para la activación de este dispositivo. Es demasiado, demasiado importante es que ustedes verifiquen los archivos que se están creando. Ok, si en dado caso ustedes tienen dudas, lo que pueden hacer es volver a crear esos archivos de activación dos veces para que así se aseguren que tienen bien lo que son los archivos. Ok, como pueden ver aquí, amigos, ya se creó la carpeta Documentos con el mismo nombre del ESIT, como pueden ver aquí. Y dentro de ella está una carpeta que se llama Activation Records en la cual aquí podemos ver el archivo record.please, que es el que necesitamos. Ok, como puedes ver pesa 8 kilobytes. El archivo regularmente pesa esto entre 8, 8 o 10 kilobytes, a lo mucho 11, pero más o menos esto es lo que pesa. Y dentro de aquí, dentro de esta subcarpeta, bueno, debajo de esta carpeta van a encontrar la carpeta Fairplay y iTunes Control y iTunes. Ok, como puedes ver aquí, amigos, esto, lo más importante en este caso es el archivo SISP. Mientras se les cree este archivo SISP, el dispositivo va a funcionar correctamente. Puede que en algunos casos se les creen solo 3 o solo 4. Si a ustedes les sale algún error que las notificaciones no se han encontrado, lo que tienen que hacer es que esta carpeta la van a borrar, o bueno, no la van a borrar, sino la van a mover o la van a copiar y la van a pegar en otro lado para que aquí en Documentos no haya nada y luego vuelven a poner el dispositivo en DFU y luego en Fuerza Bruta y vuelven a sacar los archivos de activación. Ok, ya que si ustedes dejan ahí la carpeta y quieren volver a sacar los archivos, ya no les va a dejar, ya no les va a dar la opción de Backup, sino les va a dar la opción de Activar. Entonces, si ustedes quieren volver a hacer otro Backup para cualquier duda, cualquier, este, no sé, para asegurar el proceso más que nada, quiten la carpeta de aquí, simplemente van a minimizar aquí, la copian y la pegan en otro lado y que aquí esté vacío, vuelven a sacar los archivos. Ok, espero haberme explicado. En este caso se crearon correctamente y la copia de seguridad está realizada con éxito. Ok, siempre importantísimo revisar que esté el archivo .please, que preste aproximadamente 8 kilobytes y en la carpeta iTunes que estén de 1, puede haber 1, 3 o 4 archivos. Ok, así que bueno. Y una vez ya creado lo que es el Backup, ya nosotros podemos restaurar el dispositivo. Ya lo podemos restaurar de fábrica totalmente, así que para esto lo vamos a restaurar con 3 o tools en Windows. Así que vamos a restaurarlo. Para sacarlo de este modo, amigos, en este caso, simplemente vamos a presionar volumen más, volumen menos y solamente el botón de encendido. Vamos a dejar presionado y el dispositivo se va a salir de aquí forzadamente y va a iniciar a lo que es el sistema tal cual. Ok, en este caso simplemente vamos a esperar un poquito a que prenda el teléfono. Ok, aquí ya está prendiendo. Ok, para ponerlo en modo recovery, pues es igual, volumen más, volumen menos, encendido solamente dejas presionado, el dispositivo se va a apagar otra vez, se va a reiniciar por segunda ocasión y luego ya te va a mandar a lo que es modo recovery. Ok, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poco más. Aquí se fijan, ahí se reinicia una vez y luego se vuelve a hacer otro reinicio. Y nos va a mandar a lo que es modo... modo recovery, como puedes ver ahí. Ok, ya está en este modo, ya nosotros podemos iniciar Windows para instalar, para formatear el dispositivo y que den Hola restaurado limpio. Ok, bueno amigos, aquí ya simplemente vamos a configurar, vamos a iniciar Windows y vamos a restaurar el dispositivo con 3Utools. Ok, que era lo que les decía. El dispositivo obviamente tiene que estar en este modo recovery. Para esto vamos a abrir lo que es la herramienta 3Utools que pues obviamente pueden descargarla en Google si es que no la tenías instalada en tu computadora. Ok, en este caso la compu tiene un problemilla de drivers, así que lo que tengo que hacer es abrir administrador de dispositivos y se fijan aquí, ustedes no, pero en este caso yo sí. Aquí donde dice Apple Mobile, device recovery mode, vamos a actualizar el controlador y aquí yo tengo que seleccionar controladores de bus serie universal y USB driver. Ok, como puedes ver aquí, ya me detecta el dispositivo. Ok, ahora le vamos a dar en Go Flash y aquí vamos a seleccionar la versión más actual que es iOS 15.4.1 y vamos a descargar esta actualización ya que no la tenía descargada, así que pues es importante que la volvamos a descargar. Se va a tardar un par de minutos y ahorita que ya termina la descarga y empiece el flasheo, vuelvo con ustedes. Ok. Bueno amigos, ahora vamos a, ahora sí, ya a restaurar el dispositivo. Ya se terminó la descarga. Simplemente le vamos a dar en Quick Flash Mode. Es muy importante que seleccionen esta opción de aquí para que se restaure bien lo que es el dispositivo. Ok. Y ahora le vamos a dar en Flash y simplemente en Flash. Ok. Aquí simplemente vamos a esperar un poquito. Bueno, se tarda 15 minutos aproximadamente o un poquito más. Así que tenemos que esperar a que el dispositivo se restaure por completo y ya cuando esté terminando y que ya esté en Hola, vuelvo con ustedes. Ok. Aquí ya se restauró lo que es el dispositivo. Como pueden ver, ya está totalmente restaurado. Ok. Aquí si nosotros le damos Siguiente, le ponemos el Wi-Fi de nuestro lugar, pues nos va a pedir lo que es la cuenta de iCloud del dispositivo. Ok. Como puedes ver aquí, pues está totalmente bloqueado. Entonces vamos a ingresar a Mac OS para activar el dispositivo. Así que vamos a reiniciar la computadora Windows y vamos a ingresar en el menú de boteo que en este caso es presionando la letra F12 para que nos mande lo que es el boot y poder ingresar con el sistema de Mac OS. Ok. Vamos a presionar la tecla F12 varias veces hasta que nos cargue lo que es el menú de boteo de arranque. Ok. Así que vamos a esperar un poquito y aquí simplemente vamos a tener que esperar. Ok. Ok. Aquí nos carga lo que es el menú. Como pueden ver aquí, simplemente vamos a ir a Wi-Fi, a lo que es la memoria USB para ingresar al menú de volar y la y aquí simplemente vamos a ingresar el disco duro que es boot macOS from Mojave. Así es como se llamaba el disco que le habíamos puesto. Le damos a Enter y va a ingresar a lo que es el sistema de macOS. Ok. Aquí simplemente vamos a esperar un poquito a que inicie lo que es el sistema. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más. Ok. Ustedes tienen que tener paciencia ya que a veces puede que esto sea un poquito tedioso y un poquito demorado, pero realmente es muy necesario que lo hagan de esta manera. Obviamente si tú tienes Mac, pues no es necesario que hagas este proceso. Simplemente vas a instalar la aplicación y listo. Ya simplemente por si les pusiste un modo de FU y vas a poder hacerlo. Ok. Pero para los que no tenemos macOS, tienen que hacer este proceso de instalarlo en instalar lo que es macOS Mojave o Larila. Ok. Esto es muy, muy importante. Aquí vamos a esperar un poquito más a que prenda. Aquí inicie más bien el sistema de Mac. Vamos a esperar un poco más. Como pueden ver, ahí ya está iniciando. Así que bueno, aquí ya inició. Vamos a poner la contraseña de nuestro usuario y vamos a dar Enter. Ok. Ahora tenemos que poner el dispositivo en modo de FU. Para esto recuerden, volumen más, volumen menos, encendido. Les va a salir la leyenda para apagarse. Dejan presionado encendido y luego cuando se apague, cuando el teléfono se apague, sueltan, volumen menos y encendido cuatro segundos y después sueltan y solamente dejan volumen menos. Ok. En este punto tiene que entrar el dispositivo en modo de FU directamente. Ok. El teléfono no tiene que prenderse, tiene que quedarse en pantalla negra modo de FU. Ya que está el DFU del dispositivo, vamos a abrir la aplicación y tipo RAM. Ok. Y como pueden ver, pues ya el teléfono lo va a detectar. Simplemente le vamos a dar en verificar DFU y va a ponerlo en fuerza bruta. Ok. Cuando ya esté en fuerza bruta, le van a dar en Flip RAM 1 y van a hacer el proceso. Si en dado caso a ustedes les marca algún error, pueden intentarlo con Flip RAM 2 y vuelven a hacer el mismo proceso. Ok. Aquí simplemente vamos a esperar un poquito. Puede que se tarde de un minuto aproximadamente o un poquito más, dependiendo. Así que tenemos que tener paciencia. En este punto, obviamente, el dispositivo no debe de encenderse para nada si se llega a prender. En este caso, se prende la línea franja derecha porque la pantalla está dañada. Entonces, hagan de cuenta que el teléfono como que quiere dar imagen pero no la da. Entra en un modo que es Router Force, que es modo diferente, en el cual se está ejecutando un exploit. Por eso es que se ve esta línea. ¿Cómo? Porque la pantalla es dañada, ¿verdad? Para ustedes, pues no les va a aparecer así. Simplemente se tiene que quedar pantalla negra. Así que, bueno, tienen que esperar un poquito más para que se habilite lo que es el botón de activar en esta parte de aquí. Obviamente, pues el backup tiene que estar creado correctamente. Para eso ya lo habíamos revisado, ¿ok? Ya que el backup es muy, muy importante para hacer el proceso de la activación, ¿ok? En este punto, amigos, simplemente vamos a esperar a que termine este proceso para que ya nos dé la opción de activar y poder ahora sí continuar con el dispositivo, ¿ok? Tienen que tener paciencia y recuerden que lo más importante es verificar los archivos de activación. Así que, bueno, vamos a tener que esperar un poquito más para que este proceso ya estamos en el casi último paso. Simplemente vamos a esperar un poquito más. Sé que el video ya se largó, pero es necesario para que todas las personas no tengan ningún error o busquen cómo solucionar aquellos pequeños errores que pueden ocurrir, ¿ok? Así que vamos a esperar un poquito más y, pues, bueno, vamos a tener que esperar. Puede que se tarde un poquito, pero es normal. No tienen que desesperarse y, como les digo, les repito, si llegara a dar algún error, utilicen Flip RAM 2, ¿ok? Vamos a esperar un poquito más y dice proceso terminado con éxito. Ahora, bypass código disponible ahora. Ahora simplemente le vamos a dar y nos dice activar y aquí en este punto el dispositivo se tiene que reiniciar y va a iniciar el sistema normalmente, ¿ok? Este, así que simplemente vamos a esperar a que termine. Vamos a esperar a que, a que termine, a que reinicie el dispositivo. Nos tiene que salir un mensaje, así que vamos a esperar un poquito más. Como pueden ver ahí, ya nos sale un mensaje en el dispositivo, en la pantalla, que dice que procesos de activación realizado, el teléfono ahora se está reiniciando, ¿ok? Como pueden ver aquí el teléfono se está haciendo un reinicio, ¿ok? Y aquí simplemente vamos a tener que esperar a que el dispositivo inicie a lo que es el sistema. Simplemente vamos a esperar un poquito, vamos a configurar el dispositivo, configuramos manualmente y si se fijan y si se fijan aquí ya pasa el siguiente, ya hace el siguiente paso, ya pasa la cuenta, ya nosotros podemos empezar a configurar el dispositivo, aquí le vamos a ver no usar código, no vamos a poner ninguna cuenta por ahora, le vamos a ver en no usar, aceptamos los términos y condiciones y continuamos con toda esta configuración, configuramos después, continuamos todo esto y listo, ok, aquí ya el dispositivo quedó totalmente listo, si nosotros le ponemos un chip, en este caso de Telcel, vamos a ponerle el SIM, aquí en la parte de arriba del dispositivo tiene que decirnos la compañía, vamos a estar buscando red, vamos a esperar un poquito más y listo, ahí dice Telcel, ok, ahora si nosotros hacemos una llamada, por ejemplo, asterisco 264, pues se tiene que enlazar la llamada, bueno, ya está listo el dispositivo, obviamente, en este caso tiene iOS 15.4.1 que fue la actualización más reciente, pero funciona sin ningún problema en las versiones beta y este dispositivo viene liberado de red, así que pues, quedó sin restricciones de operadores, ok, obviamente, al hacer este proceso ustedes pueden seguir actualizando por OTA, o sea, lo pueden seguir actualizando a la última versión desde el dispositivo, ok, si lo haces con iTunes, pues tienes que volver a hacer el proceso de la activación ya sin ningún costo, porque pues obviamente ya el ESIT se registró en un principio y obviamente pues es importante que guardes los archivos de activación, guarda esa carpeta que se creó del backup, guárdala en otra ruta y ponle iPhone X, le pones el email y le pones dentro de esa carpeta pues pones el backup para que así almacenes los backups que vayas creando, ok, es muy importante que guarden sus backups, amigos, para que pues no vayan a tener ningún error en un futuro, ok, la única condición ahora sí que es no restaurarlo de fábrica, si tú lo restauras pues obviamente te va a pedir la cuenta del dueño, la cuenta pues del propietario que tenía en un principio, así que bueno, espero que me haya comprendido con todos estos pasos, si fue así amigos, si les gustó, si les sirvió este tutorial, por favor suscríbanse al canal de YouTube en el cual estará aquí en la descripción, en el cual simplemente pues le van a dar en suscribirse y van a activar la campanita para que estén al tanto de cualquier novedad o actualización que salga un nuevo método o alguna nueva aplicación, ok, muchas gracias a todos y no olviden que abajo en la descripción van a estar mis redes sociales, Whatsapp, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter y va a estar todo, muchas gracias a todos por todo y nos vemos en un próximo video.